Fundamentalmente este congreso está dado la provincia de Buenos Aires como motor de desarrollo a nivel nacional. Hoy en el panel anterior se hablaba de su fuerte representativa industrial, más del 50% en exportaciones, en industria, en producto bruto, y por lo tanto todos los sectores dinámicos que actúan en la provincia de Buenos Aires que son los más importantes. Ha habido una sinergia de trabajo público y privado entre el gobierno de Daniel Scioli desde su inicio, lo que hoy lo manifestamos a través del trabajo conjunto entre los distintos ministerios y los empresarios en los distintos paneles que se están realizando. Creemos que se ha trabajado mucho en defensa de la PIB, que hay que seguir avanzando en algunos otros proyectos, estamos trabajando en los proyectos de cómo industrializar la ruralización en el interior de la provincia, estamos trabajando con los parques industriales, estamos radicando muchos parques industriales en el interior, y bueno, todo eso lo hacemos en conjunto. Este gobierno viene transformando a la Argentina, devolviéndole la dignidad al pueblo y a cada uno de los ciudadanos argentinos a través del trabajo. Así comenzó este gran proyecto político, más de 5 millones de puestos de trabajo, y esta es la articulación de lo público y lo privado, darles nuevas oportunidades a cada uno de nuestros pequeños y medianos productores, comerciantes, nuestros pequeños y medianos empresarios en esta provincia de Buenos Aires, como decía Osvaldo Real, como viene trabajando y desarrollando el proyecto político de Cristina Fernández de Kirchner, conjuntamente con la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli ha hecho esta reindustrialización de la provincia de Buenos Aires a través de sus parques industriales, el 80% de estos parques industriales se encuentran en el interior de la provincia de Buenos Aires, están fomentando con el banco una unidad de servicio puesta a disposición para que nuestros jóvenes, nuestros pequeños empresarios, las empresas familiares, ayer lo veíamos en la ciudad de Lanús, como esos sueños de argentinos que habían quedado sin trabajo, que no tenían oportunidades, que sus comercios cerraban sus persianas durante más de dos décadas, viendo ese programa que tiene el banco de fomento de empleo conjuntamente con políticas nacionales, hoy vemos otra realidad en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires también. Y este tipo de encuentros está orientado a aumentar la productividad, a aumentar la competitividad, que en definitiva es aumentar el trabajo de articular entre el banco, el sector privado, el Estado provincial, el área de educación, infraestructura, energía, para lograr darle cada vez más crecimiento a la actividad económica. Y eso es lo que representa Martín en esta propuesta del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires.